Lo que debería haber sido realmente un evento armado para disfrutar en familia, con amigos y celebrar el 5 de mayo, este domingo realmente hubo todo lo contrario, confusión y caos luego de un giro inesperado en este desfile del 5 de mayo en Pilsen. Es que incidentes violentos provocaron cancelaciones en este evento, más junto a Priscila Ferreira. El desfile del 5 de mayo estaba programado para comenzar al mediodía, pero informes de violencia relacionada con pandillas por parte del Departamento de Policía de Chicago cerca de la ruta causó una demora de más de 20 minutos y una desviación según funcionarios. Y realmente no podemos avanzar y por seguridad de todos los participantes y toda la gente vamos a cambiar la ruta esta vez, el último segundo. Aseguró que la decisión fue por motivos de seguridad hacia la multitud de personas que acudieron y de esa manera poder dar paso al desfile. ¡Viva México! Por 50 años en esta comunidad se ha llevado a cabo este desfile y por cuestiones y circunstancias de la pandemia se paró de hacer hace 4 o 5 años y pues realmente estamos retomando para darle la cultura, regresarla a nuestras raíces. El Departamento de Policía confirmó que se arrojaron botellas y objetos hacia la policía en el incidente que se presentó cerca de la Cermac y Rockwell. Originalmente el desfile estaba programado para correr hacia el oeste por la carretera Cermac y luego se cambió de ruta para correr por la avenida Damon hacia el sur. No está bien que lo hayan desviado porque nosotros ya estamos impuestos año con año que esté por todas las hermanas. Por medio de un comunicado el Departamento de Policía de Chicago aseguró que el desfile se canceló. La decisión se tomó entre funcionarios electos, el Distrito de Policía Número 10 y los organizadores del desfile luego de la violencia de pandillas en el área. Priscila Ferreira, Noticiero Telemundo Chicago Según el Departamento de Policía de Chicago, múltiples arrestos se llevaron a cabo incluyendo distintas detenciones por tenencia de arma de fuego. ¿Qué se estaba celebrando este 5 de mayo? Como cada año México conmemora un aniversario más de nada menos que de la Batalla de Puebla. Lo hicieron con desfiles y escenificaciones de la lucha que libró un bravío ejército de la Nación Tricolor contra el ejército francés que en ese momento era el mejor del mundo.